¡Séptimo día! Eso significa que ya ha pasado una semana desde que nos vemos todos los días No saben la emoción que me da saber que todos los días estamos los Camilovers juntos y revueltos ¡Vamos a abrir la gaveta mágica! ¡Wow! ¡Mira lo que nos trajo la gavetica mágica! Yo nunca sé pronunciar este dulce Esto es como un Starbird, Starbird, blablabla Bueno, yo sé que es riquísimo Se te pega los dientes de cantidad Y bueno, sabe a fresa porque es el papel rosado Y tú, vete a disfrutar el video nuevo ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Que van a estar apareciendo mágicamente ¡Suscribirte! Mis amores, y en el video de hoy Les tengo un room tour Bush y yo nos estamos quedando En lo que fue la casa de Johnny Versace Versace, Versace, Versace Una marca que ustedes saben que yo adoro Amo con el corazón, el hígado Y bueno, miren aquí lo que me enganché En este cintillito No venía con esto, ¿no? Pero dije, bueno, ya como voy a hacer room tour Déjame engancharme en algo de Versace, ¿no? Y bueno, vamos a estar dando un tour por una de las habitaciones de este lugar Que está hermoso, hermoso, hermoso La verdad que hay muchísimo diseño en estas habitaciones La verdad que está quedando en lo que era la habitación de Donatella Versace Ellos están durmiendo Y si yo le toco ahora mismo Lo que me pueden mandar es una almohada por la puerta Así que vamos a ver la habitación de Bushi Mía y de esta señorita Que ustedes saben que no se queda Ella vino hasta con su cama también No, 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 yo no puedo quedar Y mi cama tampoco Díganme algo de esto Yo hace muchísimo tiempo no me quedo en un hotel Cuando todavía tengan una llave así Y miren esta campanita Y dicen que las campanas llaman a la prosperidad Así que ya tú sabes Si tú quieres tener mucho manuario Hay que ser muy próspero en la vida Llena tu casa de campanas Estoy pensando hasta en colocarle una de estas a Mari Una vez que hemos entrado Nos encontramos como en una especie de salón En una salita Me encanta que esté dividido de la cama, ¿no? Yo siempre he pensado en un futuro Quita el televisor del cuarto Porque me han dicho que es malo Y bueno, ya la habitación como que más o menos Lo tiene así como que separado Es decir que hay que tener una buena visión Yo que estoy media corta de visión Desde la cama no puedo ver el televisor Así que me obliga a estar aquí sentada Justo en la parte de atrás Están los clósetes Van a ver que predomina el color azul Y creo que esta habitación se llama Suite Azure Y bueno, yo imagino que Azure En italiano o en algún idioma Debe ser azul así Miren qué preciosa Hay muchísimo espacio Que eso me gusta Normalmente en los hoteles No ponen mucho espacio Pero bueno, como esto fue una casa Me imagino que fue diseñado con esta idea, ¿no? Y de este lado de acá hay otro clóset más Y en este clóset nos encontramos Lo que es una caja fuerte También nos encontramos un refrigerador El refrigerador no tiene mucho Está un poco pelado Seguimos caminando Y nos encontramos con la primera ventana Ahorita diré algo Del nivel de detalle de esta ventana A mí me transportó totalmente a Vanessa O sea, yo me transporté así Y caí en la Plaza San Marco Me encanta el nivel de detalle Miren qué precioso Cómo se abre esta ventana Completamente hacia acá Y me encanta que tenga tantas puertas Y tantas puertas Ustedes saben que a mí me encantan Todos esos pequeños detalles Seguimos por aquí Y está yo creo que la estación favorita De Puchi Puchi Es un Coffee Party O sea, él ama el café Mira, amores Y en este sopa amarillo Nos las pasamos Dándole corazoncitos A sus comentarios Tanto en YouTube Como en Instagram Que si tú no me estás pidiendo en Instagram Yo no sé qué te estás esperando A través de este arco Pasamos a lo que es La habitación principal Díganme Si ahora mismo Ustedes no se sienten Como una princesa O un príncipe Como si realmente Aquí me impresioné demasiado El nivel de detalle La cama No, no, no Y bueno Pasamos a esta área De por aquí Que es como para trabajar Aunque si yo vengo a este hotel Yo no sé si yo quiero trabajar Pero bueno Puchi aquí se pone a subir Nuestros videos A editar Los ticos Incluso porque Puchi Tiene tremendo relleno Y por aquí continúan Todas estas ventanas Así como estilo de vitrales Que sinceramente Me transportan de nuevo A Venecia Están demasiado hermosas En cada esquina Yo quiero tirarme una foto Ustedes me dicen De estas dobles puertas Tanto por arriba Como por abajo Como que me puedo meter aquí Así, miren Y me compro ¡Hola! Sinceramente Esto es como un palacio Así, un mini palacio Que te dejan vivir Y bueno Hay que estar en toda esta historia ¿No? Justo a la izquierda Tiene unos tapas No sé cómo se dice En español Camas de día Camas de día Pero oye Esto más bien parece Camas de día De noche y de tarde Porque son grandísimas 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 Miren Aquí fácilmente Podemos dormir Y Puchi Yo Los Puchisicos Marí Y todos los hijos de Marí Esto está grandísima Grandísima Me encanta Porque es un lugar así Que no tienes que estar en la cámara Necesitamente Como que también Ambiente un poco En el cuarto Tú me dices Ahí vamos Si piensas Igual que yo En este lugar Si yo lo tuviera En mi casa Que bueno Me hiciera una idea Para una casa Que nos construyamos Puchi Y yo ¿Qué hay Puchi? ¿A qué me puedo poner a leer? ¿A qué me puedo poner a grabar algún tutorial de algo? No sé Me gusta muchísimo El nivel de los candelabros Está demasiado Demasiado bien En estilo lámpara Uy Dios mío Qué hermoso Y bueno Tiene dos como este Y déjame contarles Que mi mamá también Tiene dos así Así que me estoy imaginando Que en las demás habitaciones Tiene que pasar absolutamente igual Y seguimos caminando Hacia la cama Oye mi esta cama me parece Que es el mío María Antonieta Dígame algo de eso Está un poquito como que Desteñidito El cubre cama Pero bueno Yo creo que eso es parte De la historia Y todo el feeling este Que te quieren transmitir A través de esta habitación Dígame el nivel de la cama De todo lo que tiene El pie de la cama Tiene dos lámparas Tiene este radiocito Que se agradece muchísimo Que ahí puedes poner alarma Ahí puedes poner a cargar Tu teléfono Las gavetas son funcionales también Que eso me gusta mucho Muchas habitaciones Tienen este tipo de mesita Pero las gavetas No son funcionales Y es como que Ahora está todo Todo, todo Desarregado Y llegó el momento De entrar al baño Por aquí está El baño privado De María Que se lo hemos puesto Porque ella es una niña Fina y educada Y luego tiene su pamper También Está en la mansión Versace Una vez que llegamos A lo que es ya El baño principalmente Hay como un círculo Y en este círculo Lo que nos vamos a encontrar Es La cabeza de la medusa Ustedes saben Que la medusa Es una de las insignias De Versace Pues si tú la tienes puesta Ahora mismo Que se la estoy Y bueno La tienes justo En tus pies Y en la cabeza Miren arriba Y en forma Como de un sol Así Ay no sé Me encanta Yo siento Como que el baño Tiene una privacidad Que no se logra En muchos baños Y me gusta Porque hay una puerta A la derecha Y una puerta A la izquierda Miren el nivel De detalle Hasta de las puertecitas Del baño A ver La medusa y todo Mis amores Y ustedes saben Que normalmente Las habitaciones De los materiales Te ponen champusito Jaboncito Acondicionador Y bueno En esta habitación Que costó varios Money 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 Que ponen una línea Que es muy buena Que se llama Aqua Department Así que Eso también se agradece Mucho Porque le ponen Buenos productos Y vamos a empezar Con estas puertas De la izquierda Y en estas puertas Nos encontramos Nada más Y nada menos Que El shower Así mismo Díganme algo El shower No parece como Que estás adentro De una pecera Y bueno Se agradece muchísimo Esto de la doble puerta Porque qué tal Si tú te estás quedando Aquí con una amistad O algo así Y no quiere que te vean Las cositas Y también Lo que me gusta De este baño Es que puedes Le ir con tu pareja Y bañarte sin problemas Uno de los problemas Matrimoniales De Puchi y mío Son Que siempre Nos estamos bajando Con la cabecita Del agua Hasta el mismo Y esta tiene Doble Vengan a verla Uno para mí Y otro para Puchi Y lo mejor de todo Es que también Tiene esto En forma de teléfono No sé Como lo dicen En tu país A las mujeres Nos encanta Y por último Están las dobles puertas Para entrar al baño Y el baño En su pasado Me imagino Que tuvo un balcón O algo así Pero ahora La puerta Está condenada El baño Está precioso De verdad Que dan muchísimas ganas De venir al baño Están demasiado Lindo Y sobre todo El vitral Mis amores Y ahora sí Hemos llegado Al final De este room tour Espero lo hayan disfrutado Muchísimo Como yo lo he disfrutado Hacerlo para ustedes Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Llega! ¡Suscríbete al canal!